Hemos sido testigos de cómo funcionan los exvivos de Maduro acá en Chile que han secuestrado a un exoficial venezolano en su territorio chileno. Nadie sabe nada. Esto amerita la renuncia de la ministra del Interior, subsecretario, ministra de Defensa, incluso carabineros, PDI y altos mandos de las Fuerzas Armadas. O sea, acá viene cualquier mandado a buscarse un chileno. Hoy día fue ese venezolano, mañana puedo ser yo, puede ser usted, señora, señor. O sea, estamos indefensos. Entonces yo les pregunto, ¿para qué cresta pagamos impuestos? Si aquí no funcionan ni carabineros, ni la PDI, ni los militares, ni los tribunales, estamos, digamos, a la buena de Dios. Eso es lo que tenemos con esta pseudo democracia. Yo creo que hay que replantear lo que está pasando acá en Chile porque esto tiene mucha gravedad. En mi gobierno eso no va a suceder. Le vamos a garantizar seguridad e inteligencia a cada chileno. Y lo vamos a proteger de la delincuencia y de la delincuencia o poder de cualquier gobierno extranjero. Cuando yo sea presidente eso cambia. Nunca más. Pedro Paul, 2026.